Victoria del equipo de Leo Estrada, primera victoria en el campeonato para el conjunto millonario 3 a 2 ante el conjunto funebrero que llegaba entonado a este compromiso luego de vencer a Tigre en victoria pero terminó haciendo las cosas bien, el conjunto de Leo Estrada que ya había ganado en ese escenario, ¿se acuerdan? con el mismo esquema táctico, con Matías Almeida jugando como libero, con dos stoppers, con cuatro volantes en la mitad de la cancha en este caso el paraguayo rojo fue el enganche, y arriba el burrito Ortega junto a Rogelio Gabriel Funes Mori, el mendocino el partido arrancaba de esta forma, con River generando las mejores situaciones y con Paulo Ferrari marcando a los 20 el primero del partido llegó a posición de gol el número 4, el ex Rosario Central, obviamente siendo beneficiado por esta posición en la cual lo incluyó Leo Estrada más volcado al ataque que preocupándose por defender lo concreto es que River jugaba mejor que Chacarita en el primer tiempo y ganaba 1 a 0 aquí Terremoto Cejas priva a River de ponerse 2 a 0 en ventaja ante ese remate del paraguayo Rodrigo Rojas más de River en los primeros 45 minutos fíjense este gol Funes Mori para Rojas, mirá lo que hace el paraguayo espectacular la pisó, la amasó y se la entregó a Paulo Ferrari ingresando con delantero para vencer otra vez a Cejas y poner a River 2 a 0 en ventaja buena definición de Ferrari creo que ni él lo podía creer, dos goles en un partido con todo respeto por supuesto Chacarita en busca del descuento terrible zurdazo del paraguayo Jorge Núñez el balón se iba desviado claro, obligado por las circunstancias el conjunto de Fernando Gamboa necesitaba conseguir el descuento casi todos gritaron gol en esta Facundo Parra con esa media vuelta el balón besaba el palo izquierdo más proyectiles que caían sobre el arco defendido por Vega algo ya común en el fútbol argentino no hay que sorprenderse de algunos idiotas, sinceramente segundo tiempo y la primera para Chacarita antes de los dos minutos iba a responder River con ese tiro libre que se iba cerrando y llegaba a rozar la pelota terremoto Cejas el partido seguía 2 a 0 de a poquito el conjunto funebrero iba a ir en busca del descuento lo iba a conseguir vemos revolcándose allí a Daniel Vega ante ese remate decía iba a conseguir el descuento Chacarita con este cabezazo de Christian Gravinsky antes de los 31 minutos el Ero Gamboa que estaba como loco le pedía a todos sus futbolistas que rápidamente se ubiquen en su campo para tratar de empatar pero aparecería a los 36 Gustavo Bou con ese derechazo abajo inapelable remate lo festejaba Leo Estrada con Hernán Díaz su ayudante de campo vemos la repe lindo disparo y el 3 a 1 minuto 41 casi a los 42 Facundo Parra de cabeza a la salida de un córner para poner cifras definitivas River ganó 3 a 2 en la cancha de argentinos un reducto complicado para la gran mayoría últimamente la verdad para River no lo es el festejo de la gente millonaria por la primera victoria en este torneo clausura merecida más allá de de sufrir cerca del final y de vivir esta situación un gol anulado que cobra decía Fernando Gamboa posición adelantada Juan Pablo Pompei ahí está a la a la se